¿Qué era la otra cosa que me querías contar, Estefi? Ay, porque de él no se sabe... Así no te fumo más y no te quejas más. Me encanta, sí. Lo encontré a él chapándose a una chica muy enamorado y como cariñoso. Y él es que es... Ah, romance me gusta. ...miles de fans. Y aparte no se sabe nada de él, de su vida amorosa, desde su última pareja. Ya descartamos a De Polo. A ver, no es De Polo. Sí, sí, claro. Sí, soltero. Se separó hace un tiempo. Una separación que fue con un poco de conflictos. Acá hemos tocado el tema. Y no lo veíamos hace un montón. Y estuvo a los besos con una chica en un boliche que en realidad prohibía filmar para ese lado. La persona que filma vinieron varias veces a decirle que estaba prohibido filmar. El VIP fue una cosa rara, la verdad. Pero tenemos el video. Tenemos el video, lo tenemos chapando con la chica. ¿Dándose chupones? Primero estaba charlando con la chica, como se veía mucha onda, charla. Es una figura nacional, internacional. Internacional. Internacional, ¿pero nació acá? Sí, en Argentina, pero es internacional. ¿En Buenos Aires? ¿No es en Buenos Aires? No. No, en otra provincia. Sí, en otra provincia. ¿Hablamos mucho de él? Sí, hemos hablado. ¿Salió con muchas famosas? No. No, no le conocemos. No, no, cero. De hecho, su ex tampoco es que es famosa. Es conocida por, bueno, él. ¿Es cantante? Y por el conflicto. Por el conflicto también. ¿Es cantante? Sí, es cantante. ¿Canta bien? Muy bien la rompe. Yo soy fan. Le va bien. Le va bárbaro, sí. ¿Sabés más de cinco temas? Se podría decir que sí, no me vas a hacer cantar. ¿Cantar? ¿Es amigo de este programa? ¿Sabés cantar? No, no me ladro en la ducha. ¿Cómo? ¿Es amigo de este programa? No. Ah, no, no. No es amigo de este tipo de programas, ni de la prensa, ni de hablar mucho, como que no le gusta tanto eso. No le gusta la prensa. En el momento del chape, él se pone la capucha, se ponen unos amigos, pareja adelante, como para taparlo, y él chapa atrás, pero se le ve la cabecita cuando vean el video, no miren a los de adelante. Yo igual, si no les hablo arriba, está atrás, tapándose a esta chica rubiesita. A ver, vamos a ver el video, así nos va contando Steffi. ¿Quién es? Para tapar con alguien. ¿Quién es? El del chape. A ver si lo reconocemos. A verlo. Está muy oscuro. Ay, no se ve. Sí, desde acá. Por suerte el ejército de Lam está en todos lados y nos mandan las cosas, aunque no podamos estar presencialmente. Pero estás conido para chapar a Ángel, dale. Dale. Y porque no le gusta esto. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí va, gracias por el circulito producción. Él está con la capucha, entonces ahí no se le ve tanto la cara, se ve a ella. Ahí, ahí. ¿Lo reconocen? ¿Lo reconocen? Yo porque sabía, pero si no, no. Daniela Cardone no lo tiene. No, no, yo lo acabo de reconocer. ¿En serio? Sí, increíble, pero real. Y después hay otro que está también encerrando con ella. Ahora, re enganchado, porque para chapársela en un boliche delante de todo es porque ya no te importa nada. Sí, no te importa nada. Ahí se lo ve. O estás un poco tomadín. O estás copetineada, ¿no? Porque yo lo he. También. Un par de tragos. ¿Te ha pasado? Todos hemos chapado. Sí, en Sunset me he chapado a alguno. En Sunset. Estás en un boliche de opinar de Rocha. Encontraste una que te gustó, te la chapás, no pensás adentro. ¿Quién es? Paulo Londra. Paulo Londra, muy bien. Los besos. En la Breche. En la Breche. Ahora. ¿En Córdoba fue esto o acá? Esto fue acá. Acá. ¿Qué va? Sí. Igual. No le importa nada. Pero querían filmar, le dijeron a Garcelu, lograron el video igual. A los besos toda la noche con esta niña. ¿Pero en la Breche se puede grabar o no? Sí, no sé por qué me decían medio. Habrá pedido a él que en ese momento, bueno, pase un poco. Tal vez sí, porque en realidad hay dos VIP. Hay como que el que está arriba del escenario, hay otro VIP de pulserita naranja, que es como uno más general, pero también es VIP y después tenés el campo. Ah, controlaste todo. En ese otro, en el naranja, que no es el del escenario, como que hay seguridad que viene. Este fin de semana va un pauso y real. ¿Voy a la Breche? Este pendejazo le está agarrando a Real, te cae a la Breche.